Hay una luz sentimental Que se recuesta en la mañana Y tengo ganas de mirarla No mirar nada Hay un objeto volador Que ya fue identificado Gira en la esfera del reloj Que está parado Anoche fui a caminar Y me sentí iluminado Una linterna bajó Del cielo Y se durmió mi mano Ahora ya no salgo más La diversión está en mi cuarto Con la linterna iluminó El techo y el tuyo El techo y el tuyo Linterna Quiero ser Ya se luz desde mi cama Linterna quiero ser Ya se luz desde mi cama Linterna Linterna quiero ser Ya se luz desde mi cama Linterna Linterna Desde mi cama Linterna 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 Linterna